Rotura de vidrieras en Mardejo. Dos locales de la localidad de Mardejo fueron objetivos del vandalismo en el día de ayer. Dos vidrieras de comercios dedicados a la venta de celulares e insumos. Uno ubicado en Francisco de las Carreras y el otro en Libertador frente al monumento al general San Martín. En el primero, el delincuente habría robado dos celulares de muestra que no tiene ningún tipo de valor para la reventa y se habría dirigido al siguiente local a escasos 200 metros en el cual sólo hubo daños producidos al mismo.